... ...el proyecto EDUCA de los huertos escolares ecológicos... ...es sin duda todo un éxito... ...y qué mejor lugar que un sitio emblemático... ...para el municipio de La Orotava... ...como es el Parque Cultural y Medioambiental Doña Chana. "...estamos en el huerto ecológico urbano municipal... ...que es una propuesta... ...del Centro de Educación Ambiental Municipal... ...ya llevamos prácticamente casi ya 12 años... ...con el proyecto... ...y estamos en un proyecto que representa pues claramente... ...lo que es la sostenibilidad municipal... ...dentro de un contexto urbano ¿no?... ...que ten en cuenta que un proyecto comenzó... ...en un espacio donde estaba totalmente abandonado... ...no recuperado dicho espacio para la ciudadanía... ...y tiene un fuerte carácter ambiental... ...por un lado, social... ...tenemos algún proyecto, un proyecto social... ...y también representa un recurso agroecológico... ...en primer orden ¿no?... ...a través de los colegios del municipio... ...colegios públicos que vienen a este espacio... ...a trabajar aspectos que tienen que ver con la agricultura ecológica... ...con el tema del reciclaje... ...con la salud, con los alimentos... ...y la verdad que un proyecto que ha funcionado muy bien... ...en todos estos años... ...y por supuesto... ...el gran protagonista, los protagonistas de dicho proyecto... ...son las personas". Este tipo de espacio nos supone tener... ...alimentos de temporada... ...alimentos frescos y además... ...cultivados de forma ecológica... ...porque no se utiliza ningún tipo de... ...de veneno, ni nada artificial... ...sino todo se hace de manera natural. Me encanta esta tierra... ...y me encanta esto, los huertos... ...donde se disfruta, se es feliz... ...se siembra lo que una quiere... ...ver germinar, ver florecer... ...recoger, cosechar, eso es precioso. ¡Gracias!